Más de 100 personas se sumaron este sábado a la convocatoria para participar en el Taller Ciudadano para dar forma al anteproyecto del Plan Regulador para la Comuna de Puerto Varas. Una iniciativa a cargo de la consultora Surplan y coordinada desde el municipio local para definir las claves que tendrá el desarrollo y crecimiento de la comuna, sobre todo en lo referente a las áreas urbanas, en donde se determinan elementos decisivos para la calidad de vida de los puertobarinos. Para los organizadores se trató de una instancia crucial en el Plan de Trabajo, resaltando sobre todo la alta convocatoria registrada en este hito del proceso. Hay mucho entusiasmo, hay mucho interés y yo creo que en este tipo, cuando pensamos y planificamos la ciudad, es un gran aporte, es muy positivo, el interés de las personas y lo relacionado con el tema que están. A esta convocatoria se sumaron vecinos de distintos sectores quienes discutieron en torno a elementos como vías de conectividad, límites máximos de construcción en altura y sectores que debieran incorporarse a la zona urbana de la comuna. Mejorar la congestión vial y no perder calidad de vida para las familias fueron también conceptos clave del diálogo. El plan regulador entra ahora en fase de consolidación, para pasar luego por instancias finales de discusión y presentación, antes de ser sometido a evaluación por parte del Consejo Regional. Puerto Varas podría contar con este instrumento, según se estima, para mediados del 2017.